Este viernes, además de ser padrino por las 200 representaciones del musical Lagunilla Mi Barrio, Raymix se aventará el clásico Palomazo. Me siento muy halagado porque me comenta Violeta Isfel, quien es mi amiga y forma parte del elenco, que mi música suena en la obra, la ponen en los interludios, en el inicio, al final. Entonces, pues ahí he estado presente con mi música. Y sobre todo porque tiene un elenco de muchos grandes, grandes actores y actrices de la escena del teatro y la televisión mexicana. Entonces, que me hayan invitado y aparte que sea yo su padrino de estas presentaciones. Guau, pues qué bonito, ¿no? La presentación número 200. La amistad entre Violeta Isfel y Raymix surgió cuando ambos formaron parte de Las Estrellas Bailan en Hoy. El cantante está listo para lanzar una nueva producción discográfica en el mes de marzo. Vamos a poner 11 canciones, la mayoría electrocumbia, que es lo que mi público siempre me ha pedido. Pero también voy a ponerles ahí alguna que otra acústica y cosas experimentales. ¡Gracias!